Vamos con todo respeto a pedirle a los consejeros y consejeras del INE que actúen a la altura del pueblo de México, que actúen con imparcialidad, que actúen acatando la resolución del tribunal. Nosotros no tuvimos pre-campañas, aquí se decide a través de las encuestas, tuvimos más de 100 mil aspirantes. ¿Qué dicen los del INE? No, es que tenemos evidencia de que sí hubo pre-campaña. A ver, ¿cuál es la evidencia? Publicaciones en Facebook, según ellos esa es la pre-campaña y por esas publicaciones no pueden ser candidatos. Claro que estamos denunciando que es un abuso y peor, que se ve que hay intencionalidad política, que hay mano ahí para favorecer a los del PRIAN, que nos quieren robar lo que no pueden ganar en las urnas. Porque el pueblo de México ya decidió que siga la transformación, el pueblo de México México aprueba el trabajo de nuestro presidente. ¿Por qué no dejar que la gente decida libremente quién quiere que los gobierne? ¿Qué estamos exigiendo? Una actuación honesta, que se actúe imparcialmente, es una presión para una autoridad que debería velar por el avance democrático en el país. Eso es lo único que pedimos.